La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 12 años a la concejal de Bahía Solano, Marta Elena Mena Martínez, por suscribir contratos de arrendamiento con entidades del Estado, pese a encontrarse ocupando como concejal la curul para la que fue elegida para el periodo 2016-2019. La Procuraduría Regional del Chocó comprobó la responsabilidad de Mena Martínez de los cargos endilgados al suscribir con la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó, los contratos de arrendamiento 234 y 306 del 2006, por un valor total de 1.322.932 pesos, y con la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil Regional Antioquia, dos convenios en el año 2017, por un monto superior a los 19 millones de pesos para el suministro de combustible. Para las plantas eléctricas del aeropuerto José Celestino Mutis del municipio, con un plazo de ejecución de 15 días. El ente de control calificó la falta de Mena Martínez como gravísima a título de dolo porque desconoció lo establecido en la Constitución y la Ley sobre el Régimen de Inhabilidades al violar el numeral 14 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002, donde aclara recibir más de una asignación que provino del Tesoro Público al suscribir contratos con una institución del Estado y una empresa en la que es parte mayoritaria el Estado. Contra la presente decisión, la disciplinada y su apoderado presentar un recurso de apelación que será resuelto por la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa.